Alcanos, alquenos y alquinos. En este video veremos y aprenderás cómo nombrar la nomenclatura orgánica de alcanos, alquenos y alquinos. Te recuerdo que ya tenemos lista de reproducción de videos de estos temas, así como en las tarjetas y en las pantallas finales. Tenemos aquí la química inorgánica se basa en los elementos del carbono y del hidrógeno. En este caso son elementos hidrocarburos y tenemos de dos tipos, los alifáticos y los aromáticos. En este caso nos centraremos en los alifáticos y en la clasificación básica tenemos a tres, lo que es alcano, alqueno y alquino. Dicha cadena la vamos a diferenciar porque en el alcano tenemos un enlace simple, en el alqueno tenemos un enlace doble y en el alquino un enlace triple. Ahora pasemos a ver cómo nombrar este tipo de cadenas. Comenzamos con dos ejemplos para aprender la nomenclatura de alcanos. Nos damos cuenta que es un alcano porque todos los enlaces que vemos aquí son simples, aquí lo vemos, una sola línea. Ahora la nomenclatura se basa en la UPAC y esta normativa nos dice lo siguiente. Lo primero es identificar la cadena más larga. En este caso aquí tenemos una única cadena si nos damos cuenta. Entonces encerramos la cadena más larga que es justo esta que tenemos y bueno en el caso de que no tenga yo radicales sustituyentes, es decir ramificaciones afuera de la cadena. Lo único que tengo que hacer es ir hacia mí, hacia lo que viene siendo nuestros prefijos para nombrar. ¿Cuántos elementos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 5 elementos. Para el prefijo de 5 recordamos que le toca el prefijo penta y es una ramificación lineal. Entonces aquí no hay ningún problema. Sería penta. Aquí, ahí está pent, es el prefijo y termina, como en este caso es un alcano de una sola ramificación, un solo enlace, entonces la terminación que le toca es ano, ya que es un alcano. Entonces quedaría nombrado como pentano y no tenemos ningún radical sustituyente. Ahora, en el caso de que lo tengamos vamos a pasar al siguiente ejemplo. Primero, identificar la cadena más larga. ¿Cuál es la cadena más larga aquí? Si nos damos cuenta, la cadena más larga puede ser aquí 1, 2, 3, 4, así, o también 1, 2, 3 y 4. Y en cualquiera de los dos casos está bien. Voy a elegir la que está justo así como vemos lineal. Esto de aquí. Ahora, vamos a numerar la cadena cuando tengamos radicales que estén externos, como aquí tenemos ramificaciones externas. Esta es una ramificación externa. Entonces comenzamos desde el extremo en donde la ramificación se encuentre más cercana. En este caso, de este lado estoy en el 1, 2, hasta la tercera. Pero de este lado estoy únicamente 1 y 2. Entonces, de este lado se encuentra la ramificación más cercana. Por lo tanto, empiezo aquí. Sería 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Y finalmente, identifico qué elemento tenemos aquí en la ramificación. Es decir, qué radical al kilo tenemos. Y si recordamos nuestros radicales al kilo, tenemos un CH3 únicamente, y vean aquí. El CH3 es únicamente un metil. Entonces, esta tabla de radicales es bueno tenerla, con la práctica se va aprendiendo. Y este radical que está aquí lo subrayo y le pongo M de metil. Listo. Ahora, ya con estos datos, puedo identificar cuál es el elemento. ¿Qué se pone primero? Bueno, primero se pone el nombre de los radicales, empezando con su localización. Es decir, el número dónde está. 1, 2. El radical sale del número 2. Entonces pondría yo el 2. Se pone guión. Ahí está. Y después pondríamos cómo, qué radical tenemos en esta localización. Si nos damos cuenta, tenemos el metil. Entonces, pondría yo 2-metil. Ahí está. Guión. Y luego nombramos finalmente la cadena principal. Son 1, 2, 3, 4 elementos. Recordamos que para 4 elementos le toca el prefijo but. Entonces sería but. Y al ser enlace simple, sería terminación de alcano. Es decir, sería un butano. Y lo colocamos así. Su nombre sería, para nombrarlo, sería 2-metil butano. Y ahí tenemos la nomenclatura aplicada a estos dos ejemplos. Pasemos a ejemplos un poco más elaborados. Pasemos a estos siguientes ejemplos. Entonces, lo primero es nombrar o denotar la cadena más larga. Tenemos aquí un caso y aquí otro caso. Vamos con este. Si nos damos cuenta, la cadena más larga, sin lugar a dudas, sería esta. De esta manera ubicada. Ahora, aquí tenemos un radical, si nos damos cuenta. Y se trata nuevamente del radical metil, ya que solamente hay un simple CH3. Entonces, sería un radical metil. Y nuestra cadena nombrada o numerada de la forma más cercana para el primer radical sería el 1, 2, tercer carbón, cuarto, quinto y sexto. Ahí está. Entonces, colocamos primero la ubicación de los radicales, que sería aquí el 2. En el 2 hay un metil. Entonces, pondría yo 2-metil. Y luego, es el único radical. Entonces, terminamos de nombrar los radicales y luego colocamos la cadena a la cual se trata. Como es un alcano, vamos, aquí nos damos cuenta, tenemos hasta 6 carbonos. El prefijo para 6 carbonos sería X. Entonces, le tocaría hexano. Y nos quedaría así. 2-metil-hexano. Listo. Ahora vamos con el lado derecho. Ubiquemos nuevamente primero nuestra cadena más larga. Y aquí, si nos damos cuenta, parece que nos va a quedar de esta manera. Así tenemos. Entonces, ubicamos ahí la cadena más larga y nos damos cuenta que del lado más cercano de los radicales sería de aquí. Sería 1, 2, aquí un tercer carbón, aquí 4 y aquí 5. Entonces, tengo 5 carbonos. Ahora, los radicales que están son, ambos son CH3. Entonces, los nombramos como metil, ambos. Pero son 2. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, vamos a nombrar. Colocamos primero la localización de dichos radicales. Este radical está en el carbono 2 y este radical en el carbono 3. Entonces, colocamos 2,3- y colocamos el nombre de los radicales que están ahí. Que en este caso es metil y metil. Son 2 metiles. Ahora, en lugar de poner metil, metil, lo que se pone es el prefijo di. Haciendo referencia a que se hacen, si es nada más un metil, lo colocamos así como metil. Si son 2, colocaríamos dimetil. Si son 3, trimetil. Si son 4, tetrametil. Entonces, pondríamos, como son 2 en este caso, sería 2, 3-dimetil. Son los únicos radicales. Y finalmente cerramos con la cadena. La cadena son 5 y tenemos enlaces simples. Entonces, sigue siendo un alcano. Le tocaría el prefijo pent y cerraríamos con pentano. Y así nos quedaría su nombre. Ahora, vamos a ver cómo nombrar esta cadena de alcano. Si nos damos cuenta, hay únicamente enlaces simples. Entonces, vamos a identificar primero la cadena más larga. Si nos damos cuenta, podría ser de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, puede ser esta cadena, así, o tener esta de aquí, toda esta ramificación. Vamos a hacerlo así, para ver a cuántos radicales arrastramos. Entonces, esta será mi elección. Siempre recuerden que hay que elegir la más grande. Y ahora, hay que nombrarla desde donde se encuentren de manera más cercana o más próximo a los radicales. Si me doy cuenta, acá tengo un radical, que ya conocemos, que es el tipo metil. Otro radical aquí, metil. Pero ahora tenemos estos dos. Y estos dos forman el siguiente tipo de radical. Si nos vamos a nuestra tabla de radicales al kilo, nos damos cuenta que ahora se trata de un CH2CH3, es decir, el radical etil. Y entonces, estos de aquí, vamos a ponerles aquí una E y una E de etil. Y si nombramos, ahora sí, numeramos la cadena, tendría que ser desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí está. Ahora sí, vamos a elegir el nombre. Primero recuerden los, lo que son los radicales. Entonces, ¿cuáles? Siempre se toman en cuenta los radicales sustituyentes en orden alfabético. Tenemos metiles y etiles. Entonces, primero van los etiles. ¿Dónde se encuentran los etiles? Siempre hay que ubicar primero las posiciones. Ah, pues lo tenemos en el radical, en la posición 3, aquí en el carbono 3, y en el carbono 5. Entonces, pondría yo 3,5. Y aquí se encuentran los dos etiles. Pero no puedo poner etiletil, sino pongo un prefijo. Al prefijo de 2 le corresponde di. Entonces, colocamos di etil. Ahí está. Ahora, vamos ahora sí con los metiles. ¿En dónde están ubicados? Están ubicados en el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces, tendríamos que poner 2,4 guión y son dos metiles. Entonces, tengo que poner otra vez el prefijo dimetil. Lo ponemos aquí y sería dimetil. Ahí está. Ya no tengo más radicales. Entonces, ya están escritos los radicales sustituyentes. Y finalmente terminamos por nombrar la cadena. La cadena tiene 6 carbonos. Entonces, para 6 carbonos, recordamos, es un prefijo hexano. Y es un alicano, ya que hay únicamente radicales o lo que vienen siendo enlaces simples. Entonces, sería hexano. Y este sería el nombre completo de la cadena. 3,5-dietil, 2,4-dimetil, hexano. Ahora, nombremos estas cadenas. Ahora sí podemos ya mezclar con los ejercicios vistos anteriormente lo que es la terminación alcano para enlace simple. Para el que tenga enlace doble será alqueno y para el que tenga enlace triple sería alquino. Entonces, es muy simple. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría nuestras cadenas. Vamos primero a ubicar esta. Si nos damos cuenta, es una cadena lineal. Entonces, la cadena nos sigue. Es fácil. Únicamente no tenemos radicales y únicamente identificamos cuántos carbonos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, son 6. De todo corresponde el prefijo hexa. Pero a ese prefijo hay que ver si es un alcano, un alqueno, un alquino. Aquí hay un doble enlace. Al momento de que tenga un doble enlace, ya se trata de un alqueno. Entonces, será un hexeno. Y así nos queda. No hay radicales. Únicamente una cadena lineal. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que es este y el tercero, que es este de abajo. Identificamos la cadena más larga. Ahora, siempre hay que identificar rápidamente si es un alcano, alqueno o alquino. Aquí hay un enlace triple. Entonces, va a ser un alquino. Y cuando yo ubique la cadena, siempre el enlace sea alqueno, doble, o sea, alqueno triple, el enlace debe de estar siempre en la cadena principal. Es decir, si me doy cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y esta es la cadena más larga, pero la diferencia es que aquí, en esta cadena, con esta elección, no tengo el enlace triple enmarcado. Entonces, tengo forzosamente que irme al enlace triple, no importando que haya una cadena más larga. Siempre debo de colocar el enlace triple dentro de la cadena principal. Y entonces, ahora sí, tenemos y numeramos, aquí hay un, acá sale un radical sustituyente, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nombrada de esta manera. Y vean qué radical tenemos aquí. Un radical de 3 carbonos y un radical de 3 carbonos, si recordamos, se llama propil. Entonces, vamos a ponerle aquí una P para indicar que es un propil. Ahora sí, lo nombramos. ¿En qué posición se cuentan los radicales? 1, 2 y en la 3. Entonces, sería 3-propil, ya que ahí está en esa posición nuestro elemento radical sustituyente. Y ahora viene la cadena. La cadena es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un ex. Pero, ¿qué enlace tiene? Tiene el enlace triple. Entonces, sería un alquino. Por lo tanto, la determinación es ino. Sería un exino. 3-propil exino. Listo. Tenemos ya la cadena nombrada. Y ahora vamos con el último, que es justo este que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, al elegir la cadena más larga, considerando el triple enlace, pues sería, pues puede ser de esta manera. No hay ningún problema. Y ven aquí que aquí está el radical. Entonces, comenzaríamos aquí. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y el radical lo tenemos ahí, solito, despejado. Y este sería el radical del tipo metil. Entonces, nuevamente nombramos la cadena. ¿En dónde está ubicado? En el carbono 2. Entonces, sería 2-metil- y nombramos, ya no hay otro radical sustituyente, nombramos la cadena completa. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4 carbonos. Es but. ¿Pero qué es? ¿Un alcano, un alqueno o un alquino? Triple enlace alquino. Entonces, sería 2-metil-terminación ino. Sería 2-metil-butino. Y ahí está. Otra cosa que hay que aprender aquí es que donde haya doble enlace o triple, se coloca también en el carbono donde se encuentra ese doble enlace o triple. Por ejemplo, aquí, el exeno, ¿dónde está? Está justo en el carbono. Si me doy cuenta, desde acá, 1, 2 y 3, para nombrarlo. Entonces, sería 3-exeno. Ahí está. De aquí tenemos también otro. Está ubicado en la posición 1. De hecho, está en el 1, porque después sigue el 2, fíjate. Entonces, está ubicado justo después del 1. Entonces, acá, justo antes de nombrar la cadena, viene indicado dónde se encuentra el triple enlace o el doble enlace. En este caso está en el 1. Entonces, sería 3-propil-1. Y tendríamos que poner aquí, pues, exeno. Ahí está. Y aquí lo mismo. Tendría yo 2-metil. Y tendríamos nuevamente aquí que ubicar dónde está nuestro elemento del carbono. Si nos damos cuenta, siempre... Bueno, aquí la cadena está mal ubicada, porque debo de iniciar forzosamente desde dónde está el enlace triple. Entonces, acá sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí nos damos cuenta que podríamos cometer un error si lo elegimos de esta manera. Entonces, tendríamos que ubicar el radical está ahora en el carbono 3. Entonces, sería 3-metil. Así. Guión. Ahora ubicamos la cadena principal, pero ubicamos dónde está mi hexino, mi triple enlace. Aquí está, en el 1. Entonces, sería 1. Y colocamos, en este caso sería butino. Y ahí está. Así nos queda representado nuestros alcanos, alquenos y alquinos. Gracias. 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 Gracias.